y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Hay un mega operativo de la policía esta mañana en diferentes zonas de Bogotá que comenzó en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Bosa, y llegó inclusive hasta el municipio de Soacha. Han detenido a muchos ladrones, entre ellos a los cuatro que se entraron el 7 de febrero al restaurante Masa. Estos son ladrones que vienen asaltando casas y que estaban robando restaurantes. Entre los detenidos hay colombianos y venezolanos. Los primeros, repito, los cuatro capturados confirmados ya esta mañana son los que se metieron a Masa. Pero hay de otros restaurantes, recuerden ustedes, en esa epidemia de febrero, cuando les dio por robar restaurantes en diferentes zonas de Bogotá y llegaban amenazándolos con pistolas, todo grabado en videos. Por eso dejaron pistas y por eso los están capturando esta mañana, una noticia todavía en curso. Ya les vamos a contar, ha sido la última, una noche de terror que se vivió nuevamente en el departamento del Cauca por ataques de disidentes de las FARC, los mismos que están en una negociación política con el gobierno nacional. Primero atacaron en Miranda, allí explotó un carro bomba muy cerca a la estación de policía. Hay cuatro heridos allí, daños cuantiosos en vidrios y en fachadas en ese pueblo lleno de gente humilde. El segundo ataque es un hostigamiento en el municipio de Corinto, relativamente cerca, también contra la policía. Estos disidentes que siguen atacando sin ninguna consideración como en la peor época de violencia en Colombia. Unas disidencias que a propósito están mostrando sus dientes y el poderío en todo el país. También en el Catatumbo reaparecieron ahora en un plan diferente, inaugurando, entregando un salón de clases en una pequeña vereda de un municipio que se llama Teorama. Y en Arauca amenazaron con ponerle explosivos a todas las unidades militares. Ya les voy a contar, hablando de estos disidentes de las FARC, la increíble historia de uno de estos jefes que se porta como un traquetico que mandó a matar a sus propios hombres porque no le cuidaron a la novia, según lo está contando esta mañana, inteligencia del ejército. Tenemos muchas noticias y a propósito de estos que están en proceso de paz. El que está pactado con el ELN, el séptimo ciclo de negociaciones con el ELN, sigue en vilo, en veremos, por cuenta de la actitud del ELN que le adjudica al gobierno el congelamiento de ese proceso. Dice la guerrilla que los diálogos están suspendidos por culpa de campañas de desmovilización que está haciendo la fuerza pública y diálogos regionales simultáneamente se quejan por lo que ocurre en el departamento de Nariño. Lo que está a prueba, por supuesto, es si ese proceso con el ELN tiene alguna seriedad y tiene alguna intención de llegar a buen puerto. Al final, ambos grupos con los que negocia el gobierno nacional, disidentes de las FARC y ELN, protagonizando noticias. Hablando del ELN, les contaré en segundos el testimonio del mejor amigo del Mane Díaz, que estuvo secuestrado hace ya seis meses, reconociendo, este señor tiene el alias de Arenca, reconociendo que siendo amigo del Mane Díaz fue también la ficha clave que utilizó el ELN para hacerle la trampa y para secuestrarlo durante varios días. Un secuestro que le dio la vuelta al mundo a ese señor Arenca, lo contactó un tal Octavio del ELN, le pagó una plata y el tipo terminó siendo el gancho ciego para ese secuestro. Noticias que vamos a compartir a partir de este momento. El gobierno nacional desmiente el Ministerio de Hacienda, dice esta mañana que no es cierto que vaya a haber una renegociación total de la deuda internacional de Colombia, que era el anuncio que había hecho el presidente Gustavo Petro, pero solo se refiere, y es la aclaración que está haciendo, el Ministerio de Hacienda, que será solo sobre un crédito de 5.400 millones de dólares, no sobre toda la deuda externa de Colombia. Este crédito de 5.000 millones de dólares fue pactado a tres años por el gobierno Duque en ese momento por cuenta de la pandemia. Y esa es la renegociación, menciona el presidente Petro, a la directora gerente del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, que será con quien él quiere sentarse a renegociar especialmente plazos. Obviamente una renegociación que quiere Colombia todavía no aceptada. Les hablaré además de otro anuncio que hace el Ministerio de Hacienda que dice van a subir precios diésel y ACPM en todo el país, menos para el transporte público y para los camiones que lleven alimentos, intentando evitar el impacto en la inflación. Se está imaginando, está trabajando el Ministerio de Hacienda en un chip con el que puedan subsidiar el ACPM para esos vehículos, los demás, los que no son transporte de carga de alimentos, otro transporte de carga o que no son el transporte público, camionetas, esas Toyota de las que habla tanto el presidente Petro, esas van a pagar un precio diésel reajustado. Han pasado 30 años, finalmente llegó, está en la cárcel del Bosque Barranquilla, el señor Jaime Sade, que está condenado en Colombia por el asesinato de quien fue su novia Nancy Mestre. Ocurrió la noche de Año Nuevo de 1994, han pasado casi 30 años, finalmente anoche terminó su extradición y terminó el camino tortuoso para la familia Mestre, que lo buscó por cielo y tierra. Lo encontraron en Brasil con una identidad y con una cara diferente. El señor Mestre ha sido el gran tema en las redes sociales. Llegó a una celda, ya está, amanece hoy en la cárcel del Bosque. Tiene una condena, tendrá que pagar todos los 27 años con esposas púrpura, custodiado por un escuadrón, solamente mujeres de la policía, en símbolo del rechazo a un típico delito de feminicidio, que en esa época no se llamaba así. Son las 6 de la mañana, 6 minutos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablarles esta mañana de muchas noticias. Otra vez racionamiento, a las 8 de la mañana vuelve el agua para los 286 barrios del turno 1 y arranca el racionamiento para 311 barrios de Fontibón, Dengoativa e inclusive Cota, en donde hay muchas industrias aquí vecino por el noroccidente de Bogotá en Cundinamarca. Para esos, habrá racionamiento, mañana es el turno 3 y así comenzamos una época que no está produciendo el ahorro que esperaban las autoridades de Bogotá. Hay un sobreconsumo en estos días, dice la empresa de acueducto y alcantarillado. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes 12 de abril hace 63 años fue el primer viaje del hombre al espacio. Si ustedes lo recuerdan fue Yuri Gagarin. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se adelantan varios allanamientos de hombres de la Sijín de la Policía Nacional La Cipol que comenzaron desde las 4 de la mañana están en la localidad de San Cristóbal, la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Bosa y en el municipio de Soacha tratando de capturar a esos delincuentes que en los últimos meses han robado en varios restaurantes de Chapinero, Usaquén y la localidad de Teusaquillo. La escalada terrorista comenzó en el municipio de Corinto, norte del Cauca. Pasada las 7 de la noche, hombres vestidos de civil y armados con fusiles ingresaron en motocicletas a la cabecera del pueblo y desde varias esquinas atacaron a disparos la estación de policía. Los policías atrincherados soportaron el ataque durante casi 3 horas. Minutos después, otros terroristas activaron un carro bomba en el centro de Miranda. La explosión dejó dos civiles que transitaban por el lugar heridos de gravedad. Estos ataques fueron atribuidos a la disidencia de Agoberto Ramos de las FARC que hacen parte del llamado Estado Mayor Central cuyo principal cabeza ya es alias Iván Mordisco. El general Erick Rodríguez comandante del Comando Conjunto número 2. Estamos acosando, asediando las diferentes estructuras de la Agoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño especialmente. El presidente Duque nos endeudó. ese fue el papá de la deuda. Nos endeudó y este es un tema que quiero que se sepa también. Colombia buscará renegociar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, un anuncio del presidente Gustavo Petro que se da luego de meses de quejas de su gobierno por la decisión del presidente Iván Duque y su equipo de pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional en lugar de hacer lo que él propuso en su momento, prender la máquina de billetes en el Banco de la República. Voy a hablar con la señora Griogeva, que es la directora, presidente, no sé bien del Fondo Monetario Internacional para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda porque hay que pagar, nosotros pagamos, pero en el largo plazo. El ministro de Hacienda Ricardo Bunilla está estudiando un modelo que permita excluir del alza del precio del diésel a los vehículos de pasajeros de transporte masivo y a los que movilicen alimentos. Entonces estamos avanzando con el Ministerio de Transporte en hacer una identificación mucho más clara de cuál es el parque automotor que hoy en día hace el transporte de alimentos. El gobierno y el ELN se encontrarán hoy en Caracas para tratar de descongelar la mesa de diálogos de paz, un proceso que se encuentra en crisis por la decisión del gobierno de apoyar los diálogos regionales en el departamento de Nariño. Tensión política luego de que en medio de un foro de la Fundación Carlos Lleras Restrepo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtiera que el presidente Gustavo Petro estaría buscando un camino de facto para lograr su Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto de emergencia. Y el ministro Ozuna en su cartera de justicia anda trabajando en ese tema en la preparación del decreto y en la forma en que se van presentar ante la opinión pública. La respuesta por parte del ejecutivo la dio el ministro de justicia Néstor Ozuna. No es cierto el presidente de la república no me ha encargado ninguna constituyente por decreto ni cosa que le parezca todo esto ha sido transparente. Sí, yo acepto el encargo. El mejor amigo del Mane Díaz papá de Luis Díaz aceptó su responsabilidad en el secuestro del padre del jugador de Liverpool. Según la investigación alias Arenca lo entregó al ELN. Según el fiscal él le dijo a los helenos en qué punto iba a estar el papá de Luis Díaz para que se lo llevaran. Cuando se llega a ese lugar de los hechos se estacionan delante de un portón usted desciende del vehículo mientras eso sucede sobre las 16 y 50 unos minutos después dos motos con cuatro personas llegan por la puerta trasera del vehículo uno de los asaltantes aborda al señor Manuel Díaz tomándolo del cuello amenazándolo y lo ingresa en la parte trasera del vehículo. Alias Arenca pagaría una pena de por lo menos 12 años de cárcel por secuestro simple. Después de 30 años finalmente Jaime Sabe Cormane fue trasladado hacia la ciudad de Barranquilla para empezar a cumplir con su condena por el asesinato de Nancy Mestre ocurrido en enero de 1994. Este hombre pasó su primera noche en una celda de la penitenciaría El Bosque. A las 8 de la mañana arranca el segundo día de racionamiento de agua en Bogotá. Hoy le corresponde a la zona 2 que comprende 311 barrios de las localidades de Fontión y Engativá y la zona industrial de Cota en Cundinamarca. Habla Alfred Ballesteros director de la CAR. Tenemos el agregado norte en un promedio del 54.82%. Allí están recordemos los embalses del Neusa, Cisga y Tominé. El agregado sur donde tenemos a los embalses de Chizacay y Regadera están un 40-21% en los niveles estables y el sistema Chingaza desafortunadamente sigue en una curva descendente. Nuevamente el presidente Gustavo Petro arremetió contra la CPS y el Congreso de la República los acusó de ahogar al país. Porque nos están ahogando y ahogando entre los CPS y las... Eso de los CPS pareciera un grupo guerrillero y de los CPS y la... y la... y la política del Congreso que cree que el presupuesto se puede estirar y que consiste en la actividad política en entregarle el dinero público a los ricos. Hay tan subido al hijo de puta de tarazona sin preguntar roñera. Ayer se presentaron manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional colapsaron a calle 26 la carrera 30 con 45 esto como mecanismo de presión para protestar contra la designación de Ismael Peña como nuevo rector y para convocar una constituyente universitaria. A eso se suma que desde el lunes pasado hay una toma del edificio Uriel Rodríguez de la Universidad Nacional por parte de 30 encapuchados. Contra su voluntad y con miedo permanece el único vigilante de la Universidad Nacional que custodia el cerebro del alma mártir el centro de control. Los muchachos vinieron golpearon la puerta violento que iban a sacar que iban a quemar este centro de control que esto no le servía a la universidad y la verdad que es bastante estresante estar aquí privado de la libertad y no salgo porque sé que van a quemar el edificio. Murió en Las Vegas en Estados Unidos O.J. Simpson uno de los futbolistas más importantes de la liga de fútbol americana que fue declarado no culpable por el doble homicidio de su esposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goddland. Naciones Unidas denuncia que tras la salida de las tropas israelíes del sur de Gaza encontraron destrucción generalizada en la ciudad de Canjunis pero además detectaron que el terreno está plagado de bombas sin detonar mientras sigue creciendo el temor a una retaliación de Irán y a una guerra directa del régimen de los Ayatola con Israel Francia le pide a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Irán el Líbano e Israel Los equipos colombianos tuvieron acción el día de ayer en competiciones internacionales Millonarios perdió 3 a 2 ante Bolívar por Copa Libertadores mientras que Alianza sorprendió a Cruzeiro y le empató sobre la hora por Copa Sudamericana Estás escuchando Blu Radio Atención hay una noticia urgente Señoras y señores Tendencia a nivel global Bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro en retiro ten noticia del momento urgente en Blu Radio Blu más que radio muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox Hay un incendio esta madrugada en un centro comercial en Cali en Petecuy un incendio grande que está consumiendo allí locales comerciales en el centro de Cali Lina Vera desde el lugar Néstor buenos días a esta hora los bomberos de Cali intentan controlar una conflagración que se registra en un edificio comercial en el centro de la ciudad hasta el momento el primer reporte que entregan los organismos de socorro es que son 5 los locales comerciales afectados que al parecer serían locales donde venden plástico y pinturas en los videos que ya circulan en las redes sociales se observa que el incendio es bastante grande por lo que son más de 27 bomberos atendiendo la emergencia junto con más de 3 máquinas extintoras y 2 carros tanques hasta el momento no se han registrado personas heridas por esta conflagración pero lo que les preocupa a la comunidad y a los bomberos es que el incendio está muy cerca de otros centros comerciales donde hay varios locales comerciales de ropa por el momento esta oída se encuentra cerrada para evitar que los conductores transiten cerca del lugar estamos pendientes entonces de cómo avanza esta emergencia Lina Lina gracias en Cali se ven grandes las llamas se ve grande el incendio 6 de la mañana 17 minutos y esta mañana hay operativo contra ladrones en Bogotá es un mega operativo informa la policía ya cayeron los 4 que robaron a masa el restaurante en esa cadena de robos en restaurantes que ocurrió en febrero de este año 6 18 minutos con el ojo de la noche Eduard Porras Néstor muy buenos días para usted buenos días para todos los oyentes de Blu Radio aquí está la información con el hecho que se está desarrollando hasta ahora en la capital del país y también en Cundinamarca conocimos de un gigantesco operativo que arrancó después de las 4 de la mañana donde hombres de la Sijín y la Sipol que le estaban haciendo la investigación y el seguimiento a los ladrones de restaurantes en el norte de la capital del país están realizando hasta ahora varios allanamientos esperan que dentro de las capturas que van a efectuar estén los delincuentes que robaron el pasado 7 de febrero el restaurante masa en la localidad de Chapinero recuerdan que llegaron armados y robaron a por lo menos 20 personas entre clientes empleados en cuestión de minutos pues dicen que al parecer es esa banda en este momento el despliegue está en la localidad de San Cristóbal la localidad de Ciudad Bolívar la localidad de Bosa y al parecer otro grupo en el municipio de Soacha los hombres salieron muy temprano van acompañados del goes de la policía y en este momento están realizando las diligencias necesarias para poder retener esta banda se dice que además estos criminales habrían cometido robos en restaurantes y en pizzerías del sector de Teusaquillo en Chapinero que es donde queda el restaurante masa y también en Usaquén sobre todo en esa zona de restaurantes donde al parecer llegan roban relojes roles roban pertenencias y huyen hacia el centro de la ciudad el seguimiento se hizo a través de cámaras de seguridad y esperan capturar a todos estos criminales y dentro de unos contados minutos mostrar los resultados de las capturas que está realizando a esta hora la Sijin Edward Porras Plural Edward gracias esos Rolex por supuesto ya se desaparecieron los originales y los chiviados que van a encontrar mucho chiviado 6 de la mañana 20 minutos informa la policía esta mañana que están en etapa de identificación de estos capturados todavía no hay muchos detalles en la policía Felipe García Hola Néstor sí señor pues ya se confirma que fueron capturados estos cuatro ladrones responsables del atraco masivo al restaurante más ubicado en el norte de Bogotá exactamente en la calle 81 con carrera novena en la localidad de Chapinero el masivo robo que ocurrió recuerde usted en la noche del martes 6 de febrero poco después de las 7 y cuarto de la noche en este momento como usted menciona están haciendo todo el proceso de judicialización de estos cuatro delincuentes identificándolos plenamente porque al parecer también son ciudadanos extranjeros la captura se registró en medio de un megaoperativo de la Sijin contra varias bandas de ladrones que delinquen en Chapinero Teusaquillo y Usaquén aquí en Bogotá a las 4 de la mañana comenzó este despliegue en San Cristóbal Ciudad Bolívar Bosa y el municipio de Soacha y se confirma que los primeros cuatro capturados fueron los responsables de este atraco a la panería masa en febrero de este año cuando llegaron en moto y se llevaron celulares y carteras de los clientes todo esto mientras los amenazaban con armas de fuego estos delincuentes Néstor fueron capturados en dos localidades del sur de Bogotá allí se escondían y hasta allí llegaron las autoridades en este megaoperativo esta madrugada en Bogotá Si estos son los de masa Felipe deben ser los de otros restaurantes en ese momento robados en Bogotá Si señor recuerde usted que días después también robaron otros restaurantes allí en la localidad de Usaquén Si señor 20 más de 20 restaurantes en ese momento en la cadena de robos son las 6 de la mañana 21 minutos aclara esta mañana el Ministerio de Hacienda que el presidente Petro abrió la puerta de una renegociación no de toda la deuda externa de Colombia sino de un préstamo en particular el que contrató el gobierno Duque por más de 5 mil millones de dólares para atender los gastos derivados de la pandemia una renegociación dice el gobierno dice el presidente Petro en su gira por el departamento de Antioquia que estará destinada a pagar menos intereses en abonar menos dinero y en alargar los plazos de esta deuda internacional Marcela Peña Hola Néstor buenos días Colombia buscará renegociar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional un anuncio del presidente Gustavo Petro que se da luego de meses de quejas de su gobierno por la decisión del presidente Iván Duque y su equipo de pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional en lugar de hacer lo que él propuso en su momento prender la máquina de billetes en el Banco de la República Yo voy a hablar con la señora Griogeva se llama Griogeva que es la directora presidente no se viene del Fondo Monetario Internacional para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda porque hay que pagar nosotros pagamos pero en el largo plazo de tal manera que puede abrirse un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano y es que la próxima semana arrancan las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington y allí el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla va a tener que buscar a la directora gerente del Fondo Cristalina Giorgieva para llevarle esta razón del presidente y pedirle que nos dé más plazo para pagar esos 5.400 millones de dólares que pedimos durante el COVID-19 hoy estamos pagando esa deuda en cuotas trimestrales de más o menos 650 millones de dólares de hecho el pago de esa deuda es la razón por la cual el presupuesto para la deuda pública pasó de unos 70 billones de pesos en 2023 a 100 billones de pesos en 2024 para que lo pongamos en perspectiva prácticamente nos estamos gastando más este año en pagar deudas que en atender las distintas necesidades del país en temas como salud, educación agua entre otros y eso es lo que mortifica hoy al presidente Gustavo Petro una gran pregunta aquí es que cara le van a hacer al ministro de Hacienda porque vea apenas en febrero de este año estuvo aquí la misión del Fondo Monetario Internacional y su jefa Sevda Ouner dijo que estaba completamente convencida de que el gobierno de Gustavo Petro iba a pagar a tiempo si escuché la pregunta correctamente creo que usted mencionó los pagos al Fondo Monetario nosotros no tenemos duda alguna de que esos pagos se podrán hacer a tiempo y de manera muy cómoda no nos preocupa en absoluto en cuanto usted también mencionó la confianza en las finanzas públicas eso también obviamente otra gran pregunta es cuánto nos va a costar esta decisión en varias oportunidades el ministro de Hacienda ha reconocido que el crédito con el Fondo Monetario Internacional si es de corto plazo pero también es muy barato y no tiene sentido financiero reemplazarlo por ejemplo con bonos en el mercado internacional ni con bonos en el mercado local porque terminaríamos pagando más intereses pero de todas maneras ese podría ser el efecto al mandar la deuda a largo plazo que con más cuotas terminamos pagando más eso es como cuando usted saca unos zapatos y le terminan costando el doble porque los mandó a 36 cuotas en lugar de pagarlo en dos o tres y es que hoy el gobierno está como cualquier hogar en problemas económicos así con varias tarjetas en la mano mirando a ver por dónde saca la cabeza y allí casi que en automático el presidente Gustavo Petro en su discurso volvió a atacar a las EPS y dijo que en esta situación no tiene ningún sentido que le pidan que les inyecte plata para salvarlas y debe llevar este mensaje del presidente de Colombia a la señora Griego Gueva que la quiero mucho que un besito y que vamos a hablar de cómo volvemos mejor cómo volvemos mejor el perfil de la deuda de Colombia porque nos están ahogando y ahorcando entre los EPS y las eso de los EPS pareciera un grupo guerrillero y de los EPS y la y la y la política del Congreso que cree que el presupuesto se puede estirar como ven el panorama fiscal del país es bien complejo y en el año clave para que el gobierno cumpla sus promesas de campaña está haciendo malabares financieros porque si las cosas siguen como van a final de año vamos a tener que hacer un gran recorto de presupuesto porque la plata no alcanza Marcela Peña Blue Radio Marcela gracias 6 de la mañana 26 minutos debe estar Felipe la señora Georgieva Georgieva Cristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional feliz de que el presidente Petro le está mandando besitos desde Antioquia en Colombia ¿no? no imagínese es que pero además que capacidad la que tiene el presidente Petro de seguir echando la culpa al gobierno anterior no se ha dado cuenta que lleva dos años en el gobierno 6 26 minutos Felipe las deudas es cierto ese crédito fue contratado para pagar todo lo que pedía el presidente Gustavo Petro usted se acuerda que necesitamos más subsidios que necesitamos ayudar a la gente claro el gobierno hizo lo que podía que era contratar un préstamo y que necesitábamos vacunas bueno no necesitábamos subsidiar a las empresas que se estaban quebrando en ese momento se subsidió la nómina se subsidiaron los programas servicios asistenciales servicios públicos básicamente porque estábamos encerrados y hubo un frenón grande de la economía colombiana y pasó en casi todos los países del mundo no en todos en todos sin el casi claro y todos están también en la misma situación en la que estamos nosotros pues la que es que la verdad pagar la deuda en las condiciones en la que está pagando está realmente resultando muy difícil yo creo que la propuesta del presidente Petro es buena y necesaria incluso pero sobra el vainazo al gobierno anterior porque yo estoy de acuerdo con usted Néstor que pues todos estábamos reclamando mayor gasto público mayor intervención del estado y pues si tocaba endeudarse tocaba como tocó pero hay que cambiar el perfil de la deuda la verdad es que el anteproyecto de presupuesto que se presentó que será el del 2025 muestra pues un rubro muy alto de pago de deuda y pues claro el gobierno quiere tener un colchón un poco más grande para hacer inversiones para adelantar políticas públicas hay que ver cómo comienza esa discusión y ahí sí cómo la reciben eso que llaman los mercados porque no claro por eso por eso Héctor le hacía la alusión al besito que le manda la gerente del Fondo Monetario Internacional el presidente Petro es decir estamos hablando de más de 5 mil millones de dólares y no van a aceptar esa renegociación simplemente por cuenta de díganle que la quiero mucho que le mando un besito un poquito folclórica la manera de anunciarlo 6 de la mañana 28 minutos el terrorismo del día corre por cuenta de los disidentes de las FARC que anoche tarde estallaron un carro bomba que pensamos todos que era una época superada en la historia de violencia de Colombia ocurrió en el municipio de Miranda unas disidencias de las FARC reencauchadas por un proceso de paz a esta hora Hugo Mario Palomar Néstor el terror regresó anoche al departamento del Cauca habitantes de Corinto y Miranda soportaron nuevamente una remetida de las disidencias de las FARC primero fue atacada la estación de policía de Corinto hombres vestidos de civil y armados con fusiles ingresaron a la zona urbana y desde varias esquinas del pueblo dispararon rafagas de fusil contra la estación los policías atrincherados en la estación repelieron el ataque por más de 3 horas los comerciantes cerraron sus establecimientos y la comunidad se refugió en sus casas minutos después otros integrantes de este mismo grupo armado ilegal activaron un carro bomba en el pleno centro del municipio de Miranda la explosión dejó 4 personas heridas pasaban por el lugar y además destruyó algunas viviendas y locales comerciales vecinos a la estación de policía los policías resultaron ilesos los dos ataques fueron atribuidos a la disidencia de Agoberto Ramos que hace parte del llamado estado mayor central de alias Iván Mordisco el general Erick Rodríguez comandante del comando conjunto número 2 del suroccidente confirmó que hay combates permanentes en diferentes municipios de esta región en el cauca estamos acosando asediando las diferentes estructuras de la de Agoberto Ramos la Jaime Martínez y la Carlos Patiño especialmente del estado mayor central de las FARC en sus áreas bases y por eso la frecuencia de los combates vamos a seguir avanzando y es que se está cumpliendo la amenaza contra la fuerza pública que hizo hace algunos días a través de un comunicado este grupo armado ilegal la disidencia de Iván Mordisco que además recomendó en ese mismo comunicado a la población civil no estar cerca de estaciones de policía y de bases militares Néstor María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ya son las 6.30 minutos de la mañana dos hechos terroristas en el departamento del Cauca que junto a la purga que se ha venido desatando guerras internas en la disidencia de las FARC por cuenta de la muerte en combate de alias Alexa la novia de Antonio Medino con jefe guerrillero muestran cómo va la paz total y cómo se está comportando la disidencia ahora el turno es con el ELN que puso en pausa el diálogo con el gobierno porque están muy molestos la molestia es que el gobierno Petro haya hecho caso omiso a la amenaza realmente a la pataleta del 26 de febrero porque no les gustan los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño donde el ELN dice que están adelantando una operación de desmovilización cumplieron esa amenaza y por cuarta vez desde que están negociando congelaron el diálogo y pusieron freno de mano a este avance en la mesa de diálogos ahora acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de tener un doble manejo del proceso con el ELN de no jugar limpio y de no actuar de buena fe la delegación del gobierno que esta mañana sigue en Venezuela a donde iban a realizar el séptimo ciclo de diálogos está allí pidiéndole a la guerrilla concertar las discusiones en la mesa y tomar decisiones que desarrollen la agenda y abordar temas de fondo del proceso no solo en Nariño también en Cauca en Arauca y en otros departamentos donde la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC han desatado su guerra mientras naufraga la paz total por cuenta de la falta de voluntad de paz de estos grupos ilegales la justicia está revelando lo que era un secreto a voces que mientras negociaba el ELN seguía secuestrando muestra de ello es la confesión de Jerdinson José Bolívar que era el entrenador de la escuela de fútbol del gran Lucho Díaz que reconoció que con engaños y aprovechándose de la confianza que le habían brindado llevó a los papás de Lucho Díaz a un puesto de frutas en Barrancas en el departamento de La Guajira para que hombres armados se lo llevaran a secuestrados alias Arenca que es como se hace identificar este hombre se expone a una pena de 12 años de cárcel fue contactado a mediados del año pasado por alias Octavio un señalado integrante del ELN que le pidió ayuda para concretar este plan Juan Camilo Maldonado es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 33 minutos terrorismo amor y tradición Omar Pardo Galeano alias Antonio Medina el jefe del frente 28 de las disidencias de las FARC ordenó un consejo de guerra o una purga interna lo que en ese grupo ilegal significa que mandó fusilar a los guerrilleros que estaban a cargo de la seguridad de alias Alexa Ochuki una joven de 20 años que era su novia alias Alexa murió en un operativo de las fuerzas militares a principio de esta semana en zona rural de Zacamá en el departamento de Casanare según inteligencia militar Antonio Medina responsable de la violencia y el terrorismo en la frontera con Venezuela estaría muy afectado por la pérdida de su novia y sospecha que alguien dentro del anillo de seguridad de ella lo habría traicionado y delatado la ubicación de alias Alexa a cambio de dinero por lo que tendrán que pagar con su vida pero la ira y venganza del cabecilla no pararía con el fusilamiento de sus hombres en un comunicado a nombre del estado mayor central de las disidencias de Iván Mordisco dicen que solo le quedan las armas como opción tras este operativo incluso en el mismo comunicado hay un mensaje de pésame Antonio al camarada Antonio Medina lo acompañamos en su dolor y desde la distancia ratificamos nuestro compromiso de vengar a nuestros mártires alias Alexa llevaba 5 años en las disidencias de las FARC y según inteligencia militar habría sido reclutada cuando era menor de edad tenía 15 años Alexa era experta en elaboración e instalación de artefactos explosivos y estaba involucrada en varios atentados en Casanare y Arauca en estos momentos las fuerzas militares investigan si fue la misma Alexa quien habría participado en la planeación y ejecución del secuestro del coronel Pedro Enrique Pérez en abril de 2021 el oficial que fue sacado de su base militar en Saraven, Arauca seducido por una mujer que lo llevó a un hotel para luego secuestrarlo Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 35 minutos planes de ecopetrol en gas y medidas para mitigar riesgos de apagón eléctrico dos grandes protagonistas hoy en materia energética que se entrelazan y que tienen enormes repercusiones en materia económica y también en el bolsillo de millones de un lado con ecopetrol planeando invertir 360 millones de dólares para poner más gas en el mercado ante las alertas de déficit y ante una brecha entre el gas que se consume y el que es capaz de producir el país lo que hoy ya nos tiene importando 1.8 millones de metros cúbicos de gas natural desde septiembre del año pasado casi cuatro veces más que antes por cuenta del fenómeno del niño y de la escasez de lluvias que afecta la operación de las hidroeléctricas obligando a tener que prender las centrales térmicas que en un 70% funcionan con gas como sucede con Tepsa Termofolores o Termocandelaria las tres grandes térmicas de la costa atlántica colombiana que desde hace más de siete años tienen que importar gas natural licuado desde el Caribe y el Golfo de México que luego pasa por la planta de regasificación de Cartagena una brecha que el gobierno quiere suplir de un lado reactivando los 220 kilómetros del gasoducto binacional con Venezuela que en Colombia llega hasta Ballenas en la Guajira y cuya importación podría ser hasta cuatro veces más barata que traerla desde el Caribe y el Golfo de México en donde hoy vale entre 16 y 20 dólares la BTU mientras que en Venezuela cuesta apenas cuatro dólares esa misma BTU y por otro lado poniendo también a Ecopetrol a buscar más gas en el país con una inversión de 360 millones de dólares para rehabilitar campos en el Casanare en los bloques Llanos 4-1 Llanos 16-1 Llanos 1-21 y Siriri en los que Ecopetrol es socio de la empresa Parex y donde habría entre 1.8 y 3 terapies cúbicos que podrían ser rehabilitados según declaraciones ayer de Ricardo Roa presidente de Ecopetrol que también es parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética CAXE donde tienen asiento el Ministerio de Minas la UME XM la CREG y SATGi o las Superservicios y que se reunió ayer para hacer seguimiento a la situación energética del país en medio de estos efectos por el fenómeno del niño que ya tiene a los embalses al 31% de su nivel Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 38 minutos se está volviendo costumbre para el presidente Gustavo Petro que siempre no importa el evento o el tema de discurso hay una alusión directa a las EPS al sistema de salud o a la crisis financiera pasó desde Caucasia en el departamento de Antioquia donde fue la asamblea popular por la paz y la vida desde donde el presidente Petro volvió a atacar a las EPS y en general al sistema de salud aseguró que el gobierno no le puede invertir o meter más plata a las EPS porque está provocando un hueco en las arcas del estado que lo lleva a la quiebra la tesis del presidente de la república es que no se puede invertir más plata porque eso sería enriquecer a los dueños de las EPS comillas que ni siquiera viven en Colombia y se han llevado millones y millones del erario como si la plata que se girara al sistema no necesariamente se invirtiera en pacientes con enfermedades que son cada vez más costosas más demandantes y que exigen avances tecnológicos la confesión que hace el presidente desde Caucasia de ni un peso más para las EPS es de fondo una explicación al otro tema polémico en el que ha girado la discusión sobre el sistema de salud porque el gobierno no ha escuchado el llamado una y otra vez de quienes alegan que la UPC la unidad de pago por capitación no alcanza pues claro no los ha escuchado ni a las EPS ni a las clínicas y hospitales ni siquiera al propio gerente de nueva EPS que era del gobierno hasta hace unos meses quizá porque el gobierno considera que aumentar la UPC es enriquecer a unos pocos a unos ricos como lo dijo en Caucasia que viven del erario de la salud quizá con el paso del tiempo el gobierno mismo se dé cuenta que esos recursos son insuficientes porque con 6 EPS ya intervenidas por el gobierno ahora controla la salud de 27 millones de personas es la mitad del sistema de salud controlado por el gobierno por un sistema que dice el presidente no recibirá ni un peso más estás escuchando Blue Radio atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox Atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro Rezando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio hace sol sol radiante esta mañana en Bogotá ya tenemos una temperatura de 14 grados centígrados y vamos a tener otra vez después del mediodía hoy Felipe temperaturas muy altas en Bogotá que ha sido el común denominador de toda esta semana si Dios mío ojalá empiece a llover pronto Néstor eso y si no nos vamos a quedar definitivamente sin agua en segundos a propósito la gerente del acueducto hace balance del primer día sin agua para más de un millón de bogotanos hoy más de 300 barrios a partir de las 8 de la mañana usted estuvo en el primer turno Felipe ¿no? si señor yo ayer tuve el primer turno me quiere compartir compartirle a los oyentes su experiencia sin agua pues Néstor es que habíamos previsto entonces no no fue tan difícil ni guardamos ollas ni cosas ni cosas ni cosas ni guardamos en una ollita con eso lavamos las verduras los platos se metieron a la lavadora de platos o sea no había que lavar eso no se prendió la lavadora de ropa mi baño ayer fue un baño exactamente de 2 minutos 50 segundos y no con toda la presión de la ducha ¿y uno cómo le quita la presión a la ducha? pues la mía tiene la mía tiene si usted echa hacia la pared tiene menos presión tiene más presión entonces pues normalmente yo me baño con toda la llave hacia afuera lo que hice ayer fue esperé a que saliera tibia y la puse contra la pared y salió un chorrito 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 o sea pero 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 es que hay que es que hay que ahorrar Néstor no hay nada que hacer me da la impresión por lo que lo estoy viendo Felipe en este momento fue lo suyo baño de pajarito en la sala nada más no 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 así entrada por salida no 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 lo que hice fue lo que hice fue que me pues me me moje todo el cuerpo me enjabone inmediatamente todo el cuerpo yo normalmente lo hago primero la cara luego las axilas luego pero no me intento enredarme tanto detalle lo que hice ayer fue enjabonarme de una vez todo todo y volverme a meter ahí al chorrito como ese como ese niño español no lo has visto no es que dice que él tales días se baña y otro día nada más se lava el culo claro pero es que culo es una palabra super castiza super español si él dice bueno pero no fue una mala experiencia realmente ok y yo lo he venido haciendo ya hace varios días y ese gastar la la menor cantidad de agua posible y fíjese usted que por ejemplo la que había recogido en los baldes mientras se calentaba el agua en la ducha no sirvió para los inodores ok Felipe le recomiendo eso se puede llamar también Felipe lo suyo baño de aviador sabe como es el baño de aviador no tengo ni idea motor y alas alas y motor las alitas y el motor ah no si si no pues el mío se puede llamar el baño ruso y no me ponga a explicarle cual es el motor Felipe en su caso el baño ruso si el baño ruso como ese ruso sucio arriba y limpio abajo aquí los tengo ah ok ok bueno no pero suficiente y maria camilla suficiente tengo el baño botero el baño de aviador el baño judío el baño ruso el vegano como es el ruso como es el ruso el ruso arriba limpio y abajo sucio eso el vegano solo la coliflor y el banano no pero ya no más suficiente 6 de la mañana es de una elegancia la cosa no no están en modo no modo reacción iba a decir yo Néstor que y con el relato de Felipe y vuelvo a lo que el padre ha insistido en estos días definitivamente lo importante es cambiar los hábitos porque yo creo que la restricción hasta ahora la restricción hasta ahora nos limita muy poquito el acceso al agua yo insisto en ello por los tanques de almacenamiento la gente tiene una reserva tiene una reserva que podría digamos mantener prácticamente su vida con los mismos hábitos y pues claro si mantiene los hábitos pues no tenemos nada que hacer y lo que pasa es que la alcaldía va a tener que llegar a dos días de racionamiento que ahí si le hace falta si a uno le quitan dos días seguidos el agua se acaba la del tanque claro se acaba la del tanque y ahí si la cosa se pone compleja entonces ahí usted si la mide vamos para allá porque como la gente no está ahorrando vamos para allá yo creo yo creo que vamos para allá y además es que el clima está muy fuerte no porque nos habíamos hecho tal vez un poco la ilusión y bueno digo nos pero soy yo me había hecho la ilusión de que las lluvias habían empezado y tal pero los los soles que han hecho en estos días realmente son muy impresionantes ¿Abril lluvias mil? No el pronóstico del clima Héctor para su tranquilidad es que la semana entrante comienza a llover y el mes de mayo va a llover así que yo creo que estamos en la etapa final de esta temporada de tiempo seco Ahora necesitamos que llueva ese en los embalses porque puede llover acá en la ciudad pero la gracia no es que llueva en el parque de la 93 es que llueva en Chapinero 6.48 encima de los embalses donde toca pero volviendo una vez más al tema no es que es terrible son esas imágenes padre a mi si me parece perdón insistir y en parecer un poco ave de mal agüero pero toca generar otro tipo o ya sea de incentivos de zanahoria de pagarle a la gente por ahorrar el que ahorre o ya sea de castigarlos de decirles bueno el que sea el consumo mensual promedio o por encima de tanto tiene entonces una penalidad porque la gente no cambia su comportamiento sencillamente con este tipo de medidas una vez más en momentos de escasez la gente tiende a acaparar como sucedió con la pandemia en caso particular en el caso del papel higiénico que recuerde usted todo el mundo salió a aprovisionarse de eso tengo a la gerente del acueducto en segundos aquí en mañanas Blue 6.48 minutos de momento tiempo soleado y seco en Bogotá tema de esta mañana padre buenos días buen día Néstor como siempre con ánimo con fuerza hoy es viernes pero hoy no voy a estar de zapaticos blancos porque es que todo el agua hay que estar los zapaticos se sucia entonces no pude tú sabes mire la cara del señor director bueno ok no hay zapaticos blancos tema de hoy oiga sabe que me tiene impresionado cuando yo llegué a Barranquilla en el año 95 fue el tema de la muerte de Nancy Maestre ¿verdad? sí me impresionó mucho la perseverancia de la familia de Martín Martín es el padre el padre la manera como se mantuvo yo creo que ahí hay una enseñanza más allá del tema judicial más allá del tema de condena más allá de eso yo creo que hay una enseñanza porque se trata de perseverar fueron 30 años Néstor creo que a todo el mundo se le había olvidado el tema de acuerdo y ahí hubo método en el seguimiento una cantidad de actitudes que vale la pena pensar contrataron investigadores contrataron abogados y lo descubrieron porque él había cambiado su apariencia ya viene el padre Lienero hablando de las lecciones de las lecciones la perseverancia del señor Martín Mestre que es el padre de la víctima las 6.50 minutos ya vienen los deportes las buenas y las regulares noticias deportivas don Ricardo Rego buenos días hola don Néstor hoy el cielo no está azul lamentablemente está azul nubladito ya sí, sí, sí un tanto nubladito casi está azul el marcador de anoche fue 3-2 millonarios estuvo a punto de empatar pero no le alcanzó terminó perdiendo contra un equipo boliviano en la inclemente altura de Bolivia pero sabe que la altura bueno ya lo vamos a analizar más adelante no sé si fue un factor determinante creo que hubo errores increíbles en la primera parte Millos hizo un pésimo primer tiempo mejoró en la segunda parte y la otra cara la vivimos en la sudamericana estaban goleando Alianza Valledupar oígame los vallenatos están felices perdía 3-0 en Brasil con el Cruzeiro y terminaron empatando en el último segundo del partido una hazaña para este equipo que es debutante por Colombia en Copas Internacionales les vamos a contar cómo anda Camilo Villegas en el Masters de Augusta y ojo a latigazos ahora esa es la acción viral a latigazos en las tribunas de Arabia maltratan increíble parece como de otra época de otra era a un futbolista en la final de la Supercopa de Arabia 6.51 minutos para quienes han visto Felipe un video de un despilfarro de agua de funcionarios públicos en Bogotá gastando agua ocurrió en el norte de Bogotá fue antier el carro del que están lanzando los chorros de agua en pleno racionamiento que por supuesto parece un contrasentido que un carro con funcionarios públicos esté lanzando esos chorros de agua un carro tanque estaban limpiando la calle estaban lavando el andén estaban lavando la acera con un carro tanque una presión de la manguera permitía hacer ese lavado son funcionarios en Bogotá Néstor y eso ha provocado las críticas en redes sociales esa claridad es importante fue antes del racionamiento porque fue antenoche pero ya la crisis de agua estaba anunciada entonces usted ve ahí un poco el mensaje que se envía lavando las calles en esta época no es el ejemplo que uno espera pues es que el distrito y por eso lo están criticando con razón parece no estar sintonizado no estar metido en el tema del ahorro de agua por eso hay comunicado esta mañana oficial es tan grande tan justificado el escándalo Felipe García si Néstor si señores un viral un video en redes sociales en el cual se ve a funcionarios de la UAE lavando calles en el norte de Bogotá todo esto en medio de la alerta por desabastecimiento de agua que hay en la ciudad en este momento y el plan de razonamiento que empezamos recuerde usted desde ayer se quejan los usuarios en redes sociales diciendo que los empleados de esta empresa de aseo están desperdiciando el agua lavando las calles este video Néstor al parecer como le hemos mencionado se habría grabado hace dos días antes del racionamiento y se dio exactamente en la zona T específicamente en el parque León de Greif ya tenemos respuesta de las autoridades dicen que este lavado se realiza en frecuencia de cuatro veces por mes consecuencia de la permanente presentación de residuos sólidos en este punto de la ciudad que deteriora esta área y puede provocar efectos adversos en el saneamiento del sector sin embargo y acá está la claridad Néstor respecto al uso del agua dicen que es importante resaltar que el agua empleada en las actividades de lavado principalmente se realiza con agua proveniente de fuentes alternas y no de la red de acueducto de la ciudad es decir Néstor no es agua potable dice la UAES además que sin embargo ya se establecieron con los operadores y la interventoría medidas con el fin de reducir al mínimo las frecuencias de lavado de áreas públicas las cuales se están afectando o las cuales se están enfocando más bien en puntos sanitarios considerados críticos en la ciudad y aquellas áreas en las que se determina estrictamente necesario para garantizar las condiciones de salubridad por eso es el llamado esta mañana de la alcaldía a la gente a disponer bien de sus residuos para que esta actividad de lavado se realice en menor medida y se pueda reducir el consumo de agua en Bogotá ¿me confirma la fecha Felipe de este video? sí señor fue antenoche Néstor la noche de antenoche es decir el jueves para ser exacto el miércoles claro y obviamente ya estábamos con anuncio de medidas de racionamiento no tiene ningún sentido es decir si fue el miércoles en la noche el racionamiento comenzó en Bogotá ayer jueves así que ya estábamos en modo por supuesto de ahorro de agua no tiene ninguna justificación el tema de este desperdicio de agua son las 6 de la mañana 54 minutos señor ¿sabe quién si es solidario con este tema del racionamiento la empresa de mensajería interrapidísimo anunció que no va a lavar los vehículos de mensajería son 440 carros en Bogotá que funcionan no los va a lavar es bastante más razonable esto a hacer lo que están haciendo los carros de la CEO en Bogotá 6.54 estás escuchando Blue Radio atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue 6.55 momento de hablar de deportes momento de hablar de las copas para Colombia primero la Libertadores Millonarios en La Paz caía 2 por 0 en 10 minutos en el duelo frente al Bolívar sobre 34 minutos es decir en la primera parte el marcador era 3 a 0 fue un horror de primer tiempo para el equipo azul un ex nacional un viejo conocido en Colombia Francisco da Costa hizo fiestas en la primera parte sufrió Alfonso también le costó mucho a Vargas bueno lo cierto es que a Millos le marcaron dos goles en pelota quieta fallos en el juego aéreo errores capitales que marcaron el trámite del partido todo parecía que iba a ser una escandalosa derrota para el equipo embajador pues bien en la parte complementaria mejoró mejoró su juego y mejoró la finalización encontró doblete con Leo Castro bueno en realidad el descuento cerrando la primera parte y luego en el complemento en los segundos 45 minutos una pena máxima para el 3 a 2 final derrota azul es un sin sabor el que deja en la afición del conjunto bogotano que ahora es tercero en su grupo con tan solo un punto Bolívar con dos victorias es líder seis unidades el Flamengo de Brasil ahora es segundo con cuatro Millos tercero con uno y cierra el equipo palestino de Chile sin unidades la otra cara de la moneda para Colombia si queremos verla de esa manera se dio en la copa sudamericana Alianza Valledupar fue a un estadio histórico al Mineirao al estadio mundialista de Velo Horizonte bueno parece que todo ese marco y el rival el cruceiro le pasaba factura porque oigan bien al minuto 19 de la primera parte ya perdía 3 a 0 el Alianza así que la cosa se complicaba bueno lo cierto es que vino la reacción del conjunto vallenato Emerson batalla fue héroe marcando doblete y al minuto 90 más 6 ya cerrando bajando el telón del partido Figueroa de cabeza convirtió el tanto para el 3 a 3 final emocionante resultado y gran punto que se trae Alianza de territorio brasileño lo cierto es que en su grupo la católica de Ecuador es líder con 4 unión la calera que había ganado en Valledupar tiene 3 puntos y es segundo tercero es cruceiro con 2 y de momento Alianza Valledupar cierra con una unidad otro hecho relevante tiene que ver con Karol G y el Barcelona de España ¿de qué se trata Enrique? buenos días ¿qué tal Ricardo? buenos días pues como parte de su acuerdo de patrocinio con la plataforma musical de streaming Spotify el Barcelona acaba de anunciar que va a lucir en su camiseta el logo de Karol G a nivel global el logotipo del corazón de alambre de Espino va a aparecer por primera vez en la camiseta del equipo femenino para su partida de la Liga F contra el Villarreal el sábado antes y este va a ser sin duda el acto de mayor visibilidad de que el equipo masculino lo luzca contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu aquí en la capital de España el próximo 21 de abril recordemos que este acuerdo de patrocinio del equipo catalán con Spotify llegó en marzo de 2022 por 4 temporadas y según los informes está valorado en 280 millones de euros así que se suma Karol G a esa selecta lista de artistas que han estado en la camiseta del FC Barcelona donde como hemos dicho habían estado ya antes los Rolling Stones o la cantante española Rosalía Ricardo gracias Enrique dos datos al cierre Camilo Villegas en el Masters de Augusta cerró con dos golpes por encima del par marcó 74 golpes en su tarjeta puesto 54 de manera parcial de momento tras la primera ronda no supera el corte lo cierto es que muchos jugadores no pudieron terminar la primera ronda llegó la noche el clima ha sido un factor determinante entre ellos Tiger Woods Ram el defensor del título de momento está en el puesto 42 ah y una imagen viral los latigazos en el fútbol de Arabia Saudita es inaudito increíble terminó el juego perdió el Al Itihad de 4 a 1 y a quien agarran a latigazos ese a Hamdala un aficionado desde la tribuna decidió castigar al jugador aparentemente tuvieron una discusión tras la derrota bueno pues la imagen se ha viralizado y es un hecho que se lamenta y se reclama respeto por los futbolistas insistimos parece de otra época de otra era que termine a punta de látigo un aficionado golpeando a un futbolista en estos tiempos modernos 7 de la mañana los deportes a esta hora en Mañanas Blue el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue 7 de la mañana un minuto creo que uno de los valores fundamentales en la vida de las personas que alcanzan y se mantienen en el éxito es la perseverancia la constancia estas hay que entenderla como ese esfuerzo continuo y necesario para lograr aquellos objetivos propuesto en el proyecto de vida de cada persona en una sociedad influenciada por la rapidez de la tecnología no es para nada extraño que los humanos hayamos generado la actitud de querer obtener rapidez